Música Saludos a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Skullgirls Mobile Yo esperaba que estas notas de la actualización 3.2 llegaran la semana pasada Pero dado la cantidad y el volumen de cosas que van a estar llegando en esta actualización La verdad, la actualización 3.2 va a hacer grandes cambios a la manera en que conocemos a Skullgirls Mobile Varios de los cambios aquí, en términos de que batalla y las brechas, nuevo personaje Y una nueva forma de gameplay, o un ajuste radical al gameplay del juego De verdad, esta actualización vale la pena toda la espera Así que empezamos de inmediato con el nuevo personaje que ya sabíamos que iba a llegar, Robo Fortune Yes, Robo Fortune va a estar llegando en la próxima semana Supuestamente, dicen que quieren que esta actualización llegue entre el 15 y el 19 de abril Debería estar llegando esta actualización Así que con la llegada de Robo Fortune, aquí tenemos una idea de cómo es su gameplay básico En donde tienes los botones similares a esta Miss Fortune En donde ella puede lanzar su cabeza hasta dos o tres drones Ella puede tener al mismo tiempo Y tiene tres diferentes habilidades que ella puede utilizar Tiene salvo, en donde ella puede lanzar misiles de las cabezas que ella tenga La cantidad de misiles que ella dispare incrementa dependiendo de la cantidad de cabezas que estén afuera Tiene ram, en donde las cabezas drones envisten en manera vertical al oponente Y la mina, en donde las cabezas se ponen en el suelo y estallan Los tres funcionan excelentemente para la extensión de combos Haciendo que esta Robo Fortune sea un personaje bastante fuerte Poniéndome a pensar que esta Squiggly era la que mayor potencial de combo tenía Dado su gameplay, pero con estas cabezas Y siendo que esta es una versión más segura de esta Miss Fortune Porque la gran desventaja con la cabeza de Miss Fortune es posicionamiento Y que la cabeza puede recibir daño Haciendo que gran parte de tus peleas puedas perderla si no estás pendiente de esa cabeza Aquí no tanto es el caso porque las cabezas de Robo Fortune no reciben daño O no te generan daño a ti Lo cual es un gran plus en el gameplay de ella De ahí tenemos sus variantes Tenemos Prototype, la original Luego tenemos Nyanyotech Que es su variante de Iron Man Blue Screen, que es Rainbow Dash de My Little Pony Headhunter, el traje, el varias suit de esta Samus de Metroid M3OW, que es esta Citripio de Star Wars Terminator, representando a la serie de Terminator Y Terrorby y Overclock, que son de dos animes que para nada reconozco Aún así, muy buenas selecciones para sus variantes Muchas de las cuales son referencias que la gente va a reconocer Principalmente con Iron Man, Rainbow Dash, Met, esta Samus, este Citripio y Terminator Muy buenas elecciones Y además entonces veremos como es que podemos obtener a esta Robo Fortune En la llegada de ella su reliquia específica de personaje no va a estar disponible Por lo tanto, han incrementado los chances de que te salgan la reliquia Premier O en cualquier otro tipo de reliquia relacionada Donde puedes obtener cualquier tipo de personaje De aquí, por lo tanto, si compras un montón de reliquias Premier La verdad diría yo que tienes más chances de que te salgan las variantes de bronce y plata Puedes terminar siendo super suertudo y recibir una de oro Pero la de diamante es así, creo que es la que menos chance tienes de conseguir Aún así tienes el potenciador de que te salga ella Pero la verdad, si alguien termina recibiendo una variante de diamante Bueno, freaking felicidades Porque, oh, apunta reliquias Premier De ahí entonces su reliquia de personaje Va a estar llegando dentro de, creo que eran dos a cuatro semanas que habían mencionado Y también vamos a tener su evento diario El cual va a estar llegando los martes Ahí pueden aprovechar y conseguir puntos de habilidad para ella Y algunos de sus plusbusters y movimientos Además, Rob Fortune trae consigo tres nuevos modificadores El primero es Power Surge Esta es como la habilidad de esta Valentine Assassin's Creed En donde si activas un blockbuster recibes daño O un porcentaje de daño al usar un blockbuster Si terminan aplicándote esto a ti Según menciona aquí, el modificador Ocasionará que pierdas 5% de tu vida máxima Siendo así que pierdas relativamente bastante vida Si tienes un personaje con bastante vida Digamos que Cerebelas y Big Bands Cerebelas, Big Bands y Beowulf Se verán bastante afectados por estos modificadores Luego tienes Inverse Polarity Lo que hace Inverse Polarity Es que pone a la inversa todos los efectos de curación Así que digamos que son personajes que se benefician a curación Digamos a G.I. Jazz La variante dorada de color verde De este Big Bands Que cuando llega por debajo de un cierto porcentaje de vida Gana 5 marcas de regeneración de vida Bueno, le aplicas Inverse Polarity Su propia habilidad lo matará Esto aquí es bastante poderoso Y aún más si estás peleando contra personajes que se benefician bastante de curación O terminan creando una cadena de curación que los hace Disque prácticamente invencibles Digamos a las Valentine's que su segunda habilidad de cartel Les permite si reciben algún potenciador disque negativo Entonces ellas pueden recibir curación Bueno, esto de aquí es un counter específico para esa habilidad Después tenemos Barrera Esto de aquí es único Y creo que ningún otro juego de pelea ha hecho esto En donde cuando puedes recibir más allá de tu 100% de vida ¿Cómo explican esto? Que cada stack que recibas de Barrera Equivale 10% de vida De tu vida máxima 10% Puedes stackear esto hasta 5 veces Haciendo que puedas recibir hasta 50% extra de vida para un personaje Haciendo que si logras acumular esto Y tener tu personaje a vida máxima Literalmente es que tienes un personaje que anda peleando por ahí Con 150% de vida Dije, oh Yeah, esto es disque Súper, súper bueno So Ayuda Si es una habilidad disque adicional Pero si es un personaje cuya idea completa se basa en esto Puede que no sea tan poderoso Simplemente que prolongue las peleas porque tenga más vida Aún así, si hay personajes que se beneficien de esto Y nuevas variantes Esto será excelente Luego tenemos nuevo stage Rapid Transit Este stage era Creo que fue el último stage que entró en el juego Vanilla de Skullgirls Este de aquí Se Resaltaba porque era un stage animado En donde Estás parado en un tren Y entonces Tienes otro tren en la parte de atrás Y es un stage animado Aquí en Skullgirls Mobile No tenemos así que Un stage animado Claro, tenemos algunos donde los personajes se mueven como por 2 pixeles y ya Pero este es un stage que se mueve Por lo tanto no sé que Como lo hayan implementado Si van a remover ciertas cosas O van a hacer que Algo se mantenga estático Pero este stage es Bastante divertido Por lo que veo aquí en el preview No sé si van a mantener los personajes sorpresas que aparecen Porque si bien me acuerdo Esta filia aparece en el stage A veces también puede aparecer este Ryu Ciertos personajes aparecen aquí en el tren Aún así Que bueno que vamos a tener un nuevo stage De luego aquí tenemos El terror de todo el mundo Los catalizadores Primero que todo Cubramos cómo conseguir los catalizadores Los catalizadores se consiguen a través de su reliquia También puedes obtenerlos Aquí en el gabinete de curiosidades Como ya estarán viendo Los catalizadores van a venir en bronce Plata y oro Por lo tanto Aquí mencionan las aplicaciones de cada catalizador Tienes los catalizadores generales En cuales afectan A todos los personajes en el nodo Tienes los catalizadores Específicos del personaje En donde si tienes Este catalizador solo va a aplicar sus efectos Si tienes un personaje específico Además tendrás los catalizadores Específicos de variante elemental Y como ya mencioné antes También específicos de personaje Como mencionan Varios otros catalizadores van a ser Gana más vida Regresa el daño al oponente Recibe menos daño de chip Consigue algo de armadura Desactiva el blockbusters Cosas así Y uno se preguntará Pero como evitamos que esto se vuelva Un meta Digamos Cuál es la combinación perfecta Para que un nodo se vuelva invencible Bueno Hasta el momento Como esto es completamente nuevo Y no se ha generado nada de eso Veo que los desarrolladores No han dicho Si van a estar haciendo cambios mensuales Digamos Y que con cada actualización Van a estar cambiando los nodos Para que haya algo de variedad Y no estemos atascados Con un meta De ciertos catalizadores Específicos Falta ver al futuro Cómo es que van a Tratar de balancear esto Una vez que salgan De ahí entonces Vamos a ver cómo modifican Las batallas de las brechas Aquí en este mapa Andan mencionando Simplemente con números Especificando Cuén son los cambios Que están ocurriendo En las batallas de las brechas Así que Tomemos por ejemplo Por el momento El nodo número 1 El nodo número 1 Si lo recuerdan Significa El modificador era Que si tu oponente Te pegaba Tendría un chance De aturdirte Como mencionan aquí Dicen Han removido Los modificadores De ataque y vida Y ahora puedes Colocar un catalizador Así que Alguno En las batallas de las brechas Varios de los Modificadores Dicen que Resaltan ciertos nodos Se están manteniendo iguales Lo que están haciendo Es removiendo ciertos Modificadores Digamos los de vida Y daño A esos los están quitando Para que tu puedas Añadir un catalizador Pero Notarán Notarán aquí Cuando mencionan Dicen nodo 4 Nodo 5 Y nodo 6 Que son las batallas Más difíciles De las batallas de las brechas Específicamente las 6 Porque aquí es donde Los personajes reciben Cantidades absurdas De armadura Bueno Dicen aquí Lo único que hicieron Fue reducir La cantidad de vida Y daño que reciben Los personajes Y puedes añadir Dos catalizadores adicionales Por lo tanto No han removido Lo que hace Varias de estas peleas Súper difíciles Hubiese querido Que las quitaran Completamente Principalmente las 6 Porque Aquí es donde Mucha gente tiene problemas Y Hubiese querido Que pudiese Reemplazarlas todas Pero Por el momento Esta es la primera edición De los catalizadores No sabemos Cómo esto termine siendo Pero Por el momento Se nota O la idea Que estoy recibiendo Es que Los catalizadores Van a hacer que Las peleas Que ya están establecidas Sean un poco más difíciles O un poco más desafiantes Y es Luego aquí tenemos Cambios En el matchmaking De batallas De batallas brechas Si bien lo recuerdan Y muchos de ustedes Han estado Pidiendo Por favor Cambien el matchmaking Porque terminas luchando Con Terminas en peleas Que tú mismo Apenas ves el mapa Y decís que Yo no puedo ganar esto No puedo ganarlo Mi equipo no está Capacitado O no es lo suficientemente fuerte Para ganar esta pelea Bueno Tratan Ahora Tratan Tratan Que en esta versión 3.2 El matchmaking Sea más justo Pero A costa De que Los tiempos Para encontrarte Un oponente Van a ser Un poco más largos Si han Cambiado El algoritmo Para que termines Contra Oponentes Que estén Similarmente En En tu En tu colección Por lo que tengo entendido Y que han mencionado Este Equipo De Hidden Variables Ellos quieren Que el algoritmo Ahora te haga El matchmaking Dependiendo de tus peleadores No Tu puntaje De batalla y las brechas Porque si es por Puntaje de batalla y las brechas Eso es completamente injusto Y termina mal Porque hay varias personas Y que Que terminan perdiendo A propósito Para tener scores bajos Y así Destruir a la gente Que no tiene buenas colecciones Y eso pasa Por lo tanto Vamos a ver Como está el nuevo matchmaking Dicen aquí Que estarán Dizque Viendo más Bien Dizque Como está desarrollada tu colección Y si es así Probablemente las peleas Serán un poco más competitivas O un poco más justas De ahí Viene aquí Esto Que es el gran cambio Para Scoggers Mobile ¿Qué significa esto? Varios cambios Al gameplay Van a ocurrir Los más significativos Vamos a recibir Son estos Todos los ataques Son seguros En Hit Si bien lo recuerdan Hay ciertas veces Que la computadora Te ataca Varias veces Donde no termina El autocombo Digamos Las valentines Te atacan Te hacen el golpe de sierra Pero nunca van con el golpe De la lanza Que ellas tienen Y normalmente Ellas terminan seguras A veces Tú puedes Dizque Puggear a tu oponente Dizque Le pegas una vez Y de una vez Te cubres Bueno Ahora esto va a ser Aún Esto va a ser Dizque Más prolífico En Scoggers Mobile Ya que Ahora todos los ataques Son seguros En Hit La única manera De castigarlos Es que te hagan El combo completo Ahí es la única manera En que tú puedes Dizque Castigar a tu oponente Pero si quieres Dizque Interrumpir tu autocombo Y dejarlo Dizque Antes del último golpe Dicen aquí Que terminas Lo suficientemente seguro Y no vas a ser castigado Porque Y sé que a muchos De ustedes les ha pasado Digamos que le estás Combiando a tu oponente Y el timing Cuando presionas Dizque El dedo Con la pantalla Para hacer el siguiente combo O el siguiente Movimiento del combo Terminas haciendo Dizque Es un poco lento Y entonces De una vez Sientes la sensación Dizque Oh no Ahora mi oponente Me puede castigar Y boom Te sacan el blockbuster De la nada Y está arruinado Por un solo tap Han eliminado eso O han corregido eso Para que ya no hagan Dizque tantas peleas Donde te sientas Dizque Hey Me robó la pelea Porque mi oponente Machió el blockbuster Dizque Bueno Ahora con esto Todo debe ser Un poco más seguro Incluyendo los combos Los ataques normales Los ataques en dash También van a ser seguros Pero ahora Tienes Esto Que son los cambios A los blockbusters También Porque digamos Varios ataques dash Los hacen corriendo Si estás de cerca Esos ahora van a ser seguros Para los blockbusters Ahora los blockbusters Van a poder ser Interrumpidos Y aquí muestran El ejemplo Digamos Esta pico activa Su Argusagoni Y Bup Lo puedes interrumpir ahora Todos los blockbusters Dicen ahora Que pueden ser interrumpidos Yeah Eso es un gran cambio Salvo Que ciertos blockbusters Ahora Hay algunos que especifican Que no Que son completamente Invencibles Digamos Aquí En este nodo Mencionan Que Ok Los blockbusters Pueden ser interrumpidos Por stone Y muerte Excepto Los blockbusters Que involucren Lanzamientos Y los blockbusters Nivel 3 Los nivel 3 Los invloqueables Esos se tienen que cumplir Y los agarra También se tienen que cumplir Por lo tanto Cerevella Y Beowulf Estarán perfectos Para esto Algunos Si Son invencibles Digamos aquí Supersonic jazz Que es el El dash O el blockbuster Donde este Big Bante Dachea Dice aquí Que recibirá Super armadura Pero no es invencible Así que él puede morir Yeah Beat Extend Creo que No recuerdo Cual era ese Tiene un startup Bandwagon Rushdown Que ese es el blockbuster Donde Esta Peacock O esta Double Se montan en el encarrito Y te invisten Dicen aquí Que este no puede ser Interrumpido por stone Por lo tanto Te van a pegar De todas maneras Parasol El Naples Shower Que es el blockbuster Donde ella Lanza un montón De lágrimas Eso es invencible Este sí que Animación invencible Hasta que termina Lonesome Blenny And blockbuster Shadow Of Impending Doom Estos aquí Dicen aquí Que son Invencibles Yeah Squiggly Drag and Drop Aquí es invencible Después de que es bloqueado Y Final Tap Attack También Valentine También tiene Final Fat Attack Y Normal Ahora tienes esta nueva Función En las colecciones Que es Dicen favoritos No es exactamente Lo que quería O lo que habíamos discutido En el video Dicen como mejorar Skogers Mobile En donde Podrías Dicen usar un filtro Especial Para sacar Dicen los modificadores Que de verdad quieres Por personajes Y por movimientos Pero Esto es un comienzo Dicen aquí Que están esperando Que para la próxima Actualización Añadan así Nuevas mejoras Para la calidad de vida En cuanto a las colecciones Por lo tanto Si haces favoritos Ahí podrás Dicen Que ok Estos son mis movimientos Que a mi me gustan Y quiero mantener Estos de aquí No los uso tanto Así que los puedo vender Dicen así Para que no cometas Tal error Lo cual Es bueno Pero Esperemos que Próximamente Podamos tener Un mejor filtro En la colección Cambios en la economía De nuevo Tendrás aquí Lo que son La posibilidad De conseguir Robo Fortune En ofertas especiales Más ofertas Para recibir Monedas El falde Para IDPack Si quieres conseguirlo Hay una nueva Que te da Llaves de diamante Gabinete Las curiosidades Lo han cambiado Para que te den Más opciones Y en opciones Ahora tienes esto Para si Si es cobre su mobile Le sigue funcionando Así un poco Mal O no le escurre tan bien Bueno Ahora pueden reducir La cantidad de luces Efectos de luces En el juego Esto debería ayudarlos Para que el juego Corra mejor Y si eso no funciona Entonces Puedes reducir El framerate Del juego A 30 Y a Todos los Scolvers Mobiles Corre en 60 frames En todos los dispositivos Algunos de aquí Si logran Volverse un poco Más lento Si tu dispositivo No tiene el RAM Suficiente para correrlo Por lo tanto El 30 FPS Debe ayudar A dispositivos De menor gama A correr mejor el juego Y también Ahorra batería Optimizaciones para el juego La verdad La mayoría de aquí Son Cambios y ajustes A varios personajes Este de aquí Me sorprendió verlo So del blockbuster nivel 3 Rage of the Dragon En donde esta Squiggly Te hace El Shongo Kutatsu De este Akuma Ahora en vez de hacer Un solo golpe Te hace 120 Golpes individuales Por lo tanto Si digamos Estás luchando Contra un Big Bang Es muy posible Que le termines Activando Su habilidad De superarmadura O la habilidad De ganar armaduras Taqueadas Por lo tanto Este blockbuster Se ha vuelto Un poco peor Y es un nivel 3 Lastimosamente De ahí Unos cambios en el texto Lo que vimos allá De combate Algunas cosas en el chat Y Tenemos localización En chino Para aquellas personas Que quieran jugarlo Skullers Mobile Y leer el texto en chino Bueno Ahora pueden Yeah La verdad Bien cargado Este juego Bien cargado La nueva actualización Optimizaciones Cambios en la colección Los cambios A gameplay Digamos Esto de aquí El cambio Del blockbuster Y el cambio De los golpes Que van a ser Seguros en Hit Eso es tremendo Para el juego Esto cambia Completamente El gameplay Ahora Por lo tanto Todo el mundo Va a estar practicando Y acostumbrándose Al nuevo gameplay Para entonces Así saber Que es seguro Y que es no Porque ahora Todo ha cambiado Con este Con estas cosas Además Las nuevas batallas Las brechas Que tanto Van a afectar Los catalizadores A esto Si se volverá De verdad Alguna locura O será algo Que vuelva Las batallas Las brechas Más dinámicas Solo faltará Y ver Y también Nuevos niveles Nuevos modificadores Nuevo evento Nuevas reliquias Y nuevas variantes Con un personaje Completamente nuevo Así que señores y señores Estén preparados Para esta semana Donde estará llegando De la sección 3.2 La llegada De Robofortune Espero que hayan disfrutado Este video Y si tienen algo Que no entendieron Me lo pueden hacer saber En los comentarios Eso ha sido todo por ahora Mi nombre es Drexo Y hasta la próxima Bye ¡Gracias!